hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer cariño mi cangrejito suscríbete comenta comparte de un like en la opción campanita pon todas cariño porque últimamente youtube no está notificando vale pon todas por favor mi cangrejito si me quieres apoyar también donde tú pones me gusta no me gusta hay un símbolo de un corazoncito con una s que es el super gracias o el super stamp richard qué es esta cajita cariño en un super char lo comenté y vosotros vais a hacerlo primero pero lo voy a hacer continuamente también vale uno de mis inicios cuando yo empecé a hacer el tema de la de las predicciones fue con unas semillas que me enseñó una mujer que en paz descanse la señora fidencia de ancash perú vale lo tengo aquí te juro que lo estoy sacando y siento como una siento como un imán y esto es esto es de fibra estoy sincero las energías siento como un imán como un imán muy fuerte muy bien vamos a ver mi querido cangrejito vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros aquí están las semillitas cariño y tengo una hojita de laurel para la buena suerte vale vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude que me quieren decir las energías para ustedes muy bien cariño vamos a ver tengo aquí lo que es la hojita de la suerte vale aquí me sale lo que es en primer lugar lo que me resalta y es muy curioso cariño es muy curioso siento que la presencia de dios está aquí porque aquí está lo que es el símbolo de la cruz y aquí está la presencia de dios déjame ver por favor porque tiene su símbolo vale tengo que encontrar los símbolos vamos a ver corazón dónde estás tú vamos a ver tengo que ver vale terceras personas están un poco lejos dónde estás tú vamos a ver yo diría que estás por aquí cerca pero hay que tener paciencia vale muy bien aquí salió ya el símbolo del varón la mujer muy bien mira mi querido cáncer yo lo que estoy viendo yo lo que estoy viendo cariño va a haber una sanación para una persona que es varón una sanación porque te digo porque aquí está lo que es el símbolo de dios de los guías y aquí está lo que es el varón va a haber una sanación cariño siento que una tercera persona alejó o simplemente quería de repente que tú te alejes mira si tú eres varón si tú eres hombre y estás viendo una estás viendo esta lectura para ti va a haber lo que es una sanación una sanación espiritual me dicen siento que tus ángeles te acompañan puede ser familia puede ser santos y especialmente dios una tercera persona si tú eres mujer hay una tercera persona que siempre te está observando cuando te digo tercera persona si tú me dices richard esa esa tercera persona es la que me alejó de repente de mi hombre de mi pareja si tú eres mujer yo te digo que sí cariño yo te digo que si esa tercera persona que te apartó que te apartó de persona especial cáncer del gran amor de tu vida si tú eres mujer te está observando te está observando vale porque te digo porque aquí sale la tercera persona y está cerca de ti cerca de ti vamos a continuar vamos a ver qué más me quieren decir déjame buscar algo es que hay que tener paciencia vale con esto vale y aquí tengo lo que es la magia la magia está fuera entonces sabes que siento cáncer yo siento que la presencia de dios la presencia de dios la presencia de los ángeles de tus guías van a tocar lo que es el corazón de un hombre me dice de un hombre y siento que va a curar va a curar todo el mal que tenía dentro porque la magia está aquí el que tiene el puntito aquí en la cabecita es la magia también vale vamos a ver o le va a ayudar le va a ayudar para que recupere lo que es el trabajo déjame buscar otro símbolo muy bien vale mira mira aquí está aquí está entonces mi querido cáncer es por símbolos vale es por símbolos si tú quieres luego te lo explico qué significa cada símbolo pero es por símbolo y hay muchos símbolos puesto lo básico me dicen hay un hombre cáncer hay un hombre si tú eres mujer o tú eres hombre a lo mejor puede ser que seas tú si eres chico hay un varón que tiene un daño que tiene una brujería porque aquí sale la brujería pero sin embargo sin embargo veo que la presencia de dios veo que la presencia de los ángeles lo van a sanar este hombre había perdido inclusive lo que es su trabajo porque el trabajo está apartado vale había perdido y siento corazón que hay una a una mujer a una mujer alguien lo espía a una mujer posiblemente tu enemigo te espía si eres mujer tu enemigo te espía vale vamos a continuar a ver vamos a ver qué más me dice vamos a ver es que hay que mirar bien los símbolos por eso por eso que tarde un poco pero tienes que tener paciencia cayó uno es muy importante el tema de los hijos me están diciendo o tú quieres ser madre o quieres ser padre o te preocupa el tema de los hijos vamos a ver listo vale mira si cariño muchos de vosotras quieren ser madres porque sale el símbolo de la mujer o te preocupa los hijos la mujer vale si eres chica esto es para ti esto es para ti me dice aquí hay una persona femenina vale una mujer que quiere ser madre o simplemente le preocupa el tema de los hijos vamos a ver qué más me dicen listo vamos a ver lo has intentado lo has intentado muchas veces y aquí veo una tercera persona hay una tercera persona cariño que te apoya en esta situación si puede ser familia puede ser familia puede ser hijos vamos a ver también pueden ser tus hijos que te están apoyando si a lo mejor tú tienes un problema con uno de ellos te están apoyando vale o tú de repente quieres ser madre y lo vas a hacer a través de la inseminación artificial también vamos a continuar ves mira y aquí está dios contigo aquí está dios contigo el símbolo de dios aquí está aquí está dios contigo cariño déjame ver más déjame ver más hay por dios cariño y mira mira lo que veo aquí mira lo que veo aparte de esto aparte de esto cáncer si a lo mejor de repente tú me dice richard me preocupa el futuro de mi hijo pero yo estoy separado del padre vale si tú eres chica salió primero la chica veo que es veo que el padre cariño el padre se va a ser responsable pero es porque dios está interviniendo dios está interviniendo veo que dios está interviniendo también con la familia de ellos para que se puedan acercar porque aquí el niño sale mira el niño o la niña sale en el centro sale en el centro vale vamos a ver muy bien vamos a preguntar para solteros y solteras vamos a ver tú solamente ve tomando y ahora voy a sacar la carta vale pero dime si te gusta solteros y solteras vale vamos a ver solteros y solteras posiblemente el amor el amor la persona que te interesa está dentro del trabajo de los estudios o del proyecto está ahí vale hay una persona que siempre camina de tu lado siempre siempre coincide en vosotros siempre están coincidiendo coincidiendo vale y siento que hay muchas personas también a tu alrededor pero a ti te gusta mucho una una persona que siempre está cerca de ti en tu trabajo en tus estudios trabajos o estudios cariño ahí tienes esa persona vale porque te digo porque me salió el símbolo de trabajo de estudio en la en la calle en la calle puede ser que conozca muchas personas pero no te interesa tanto no no te interesa tanto además en el trabajo en el estudio vamos a ver qué más me dicen muy bien esta persona siente de que tú eres especial siente de que tú eres su alma gemela o su llama gemela siento que esta persona te sueña o tú de repente sientes que esta persona es especial que puede ser tu alma o tu llama gemela pero está dentro del trabajo o del estudio algunos de ellos tienen lo que es el cabello negro o el cabello castaño me dicen pero siento siento cáncer que hay muchas personas hay muchas personas que están detrás de ti solteros y solteros y solteras pero hay uno en tu trabajo en tus estudios que te interesa mucho y tú sientes que es especial que es tu alma o tu llama gemela muy bien ahora voy a utilizar lo que es el tarot cariño espero que te guste si tú me dices richard me gusta quiero que me deas más información con las semillas dímelo y entonces puedo hacer una lectura solo con las semillas yo solamente quiero quiero como una una forma de introducción para que tú veas cómo funciona vale ve tomando lo que es tuyo vamos a ver corazón vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude quiero preguntar quiero preguntar quién es ese hombre que va a cambiar quién es ese hombre que va a cambiar cariño quiero preguntar me voy a guiar por las semillas quién es ese hombre que va a cambiar por qué va a cambiar qué está pasando que va a haber un cambio vamos a ver por qué va a cambiar qué está pasando que va a haber un cambio la carta de él mira cariño cariño se ha reactivado se ha reactivado quiere volver contigo cáncer quiere volver contigo porque aquí está aquí está la oportunidad Dios Dios quiere que tú vuelvas tus guías quieren que tú vuelvas con él o con ella es alma gemela por eso que está pasando vamos a ver qué más me dicen ves corazón inclusive inclusive siento yo siento que cuando vosotros vuelvan todo va a mejorar en tu vida la parte económica los estudios el proyecto pero es mandato divino es mandato divino una oportunidad dice se pueden dar lo que es una oportunidad siento que inclusive esta persona está en el trabajo me sale mucho el trabajo me sale mucho el dinero el proyecto siento esto la carta del tres de oros corazón sí siento que esta persona viene o o o Dios está Dios está actuando las energías están actuando para que tú tengas una reconciliación con él o con ella recuerda que aquí hay magia recuerda que el mandato divino está aquí el mandato lo libera muchos de ellos cariños han estado embrujados o hechizados o ha habido lo que es un endulzamiento para muchos de ellos cariño vale pero siento que te buscan es por mandato divino por mandato divino vale esta persona quiere ayudarte esta persona quiere apoyarte en un proyecto en un trabajo en un negocio etcétera etcétera pero quiere ayudarte vale quiere caminar contigo entonces es por mandato divino mi querido cangrejito es por mandato divino por eso que está pasando esto cariño la magia está sucediendo me dicen vamos a ver respuesta en el tarot egipcio respuesta en el tarot egipcio y luego voy a preguntar quién es esa esa tercera persona que te espía hay una persona que te espía vale porque me salió lo que es la tercera persona quién es esa persona que te espía especialmente a las mujeres las mujeres a una mujer alguien le espía si tú eres mujer alguien te está espiando cariño vamos a ver respuesta en el tarot egipcio y ahora vamos a ver vamos a ver opción 1 opción 2 y opción 3 ahora siete segundos listo para aquellos que han elegido la opción 1 la carta de la fuerza es un sí puede ser que está lidiando con un leo para que los que han elegido la opción 2 la carta de la templanza es un sí puede ser que está lidiando con un sagitario o acuario para que los que han elegido la opción 3 la carta de la sacerdotisa es un sí puede ser que está lidiando con un tauro o virgo muy bien yo voy a preguntar a las cartas quién es esa persona que te está espiando para las mujeres vale porque me salió en las mujeres vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude a quien le está espiando para las mujeres cariño que dios universo me ayude que dios universo me ayude a quien quien te está espiando quien te está espiando cariño la carta de rey de espadas es un varón es un varón cariño hay un hombre que te está espiando veo que esta persona corazón se mantiene como al margen se mantiene como como que te está observando quiere saber de ti quiere ponerse en contacto contigo voy a ver si sus intenciones son buenas sí sus intenciones son buenas cariño o quiere de repente pedirte perdón o quiere apoyarte en algo quiere ayudarte en algo sus intenciones son buenas sí cariño quiere conversar contigo quiere conversar contigo te va a enviar un mensaje o te ha enviado un mensaje ya un email una carta un whatsapp te ha enviado o te va a enviar y te ha enviado esa carta ese mensaje como hablándote también diciéndote que que te tiene que él está que él está para ayudarte en lo que tú necesites te ha dicho esto vale porque aquí sale la carta del 2 de oros y cierras con la carta también de la reina de espadas entonces me dicen también cariño una mujer también hay una mujer son dos entonces vale porque mira aquí hay un varón y aquí hay una mujer entonces son dos son dos y te están diciendo que te van a apoyar que ellos están para ti para lo que tú quieras para lo que tú quieras vale o simplemente quiere recuperar otra vez la confianza entonces las intenciones son buenas las intenciones son buenas cariño hay un hombre o hay una mujer chicas chicas cariño que te va a tender la mano o que quiere volver a tu vida y que te va a decir que está para lo que tú quieras cariño un hombre una mujer o te lo ha dicho ya te lo ha dicho la otra pregunta era vamos a ver a quiero saber para los chicos quién lo estaba haciendo el daño porque a los chicos alguien te estaba haciendo algo cariño un daño puede ser endulzamiento puede ser brujería puede ser estancamiento también para que tú pierdas el trabajo porque muchos de vosotros habían perdido el trabajo porque el trabajo estaba lejos pero la magia de dios aquí pasa sucede cariño voy a preguntar quién es vamos a ver quién fue la persona a los chicos que le estaba haciendo daño quién fue la persona te lo estaba haciendo pero te ha liberado cariño quién fue la persona que te estaba haciendo daño los chicos cariño los chicos vale vamos a ver la carta del 6 de bastos una mujer me dicen una mujer con la cual de repente tú has tenido algún tipo de conflicto algún tipo de problema pero en estos momentos esta mujer no está en tu vida porque te da la espalda cariño piensa en ti pero te da la espalda ves vosotros se dan la espalda se ha sentido ofendida 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 porque a lo mejor de repente tú no apostaste por ella se ha sentido ofendida ves la carta del 10 de bastos siente esta persona que tú prácticamente lo has bloqueado su vida siente esta persona que tú lo has hecho algo también cáncer o que tu energía afectado en su vida para siempre la carta del 7 de oros el otro punto mi querido cáncer si tú tienes una deuda con esta persona te recomiendo que lo pagues porque aquí también salen deudas siento siento que esta persona se siente como un poco ahogado o ahogada por las deudas chicos chicos señores señores si vosotros tienen una deuda que pagar con una mujer háganlo porque esta mujer por venganza te está haciendo daño y no vaya a ser que tú pierdas trabajo no vaya a ser que tú pierdas de repente a la persona que tú quieres etcétera etcétera tienen que hacerlo tienen que hacerlo porque aquí hay una deuda cariño aquí hay una deuda y siente de que tú le ignoras tú le ignora puede ser pareja puede ser que a lo mejor eche un préstamo etcétera etcétera puede ser esto vale entonces es una mujer esta mujer tranquilamente puede ser trigueña no es blanca vale puede ser trigueña trigueña o morena también trigueña morena así es esto porque te digo porque mira si tú te das cuenta que hay una diferencia de color de piel puede ser trigueña o puede ser morena o está muy bronceada le encanta de repente tomar mucho mucho sol también entonces hay un hay un contraste de piel o es muy trigueña o es muy morena o está bronceada cariño es una mujer vale es una mujer que en estos momentos no quiere entender las cosas vamos a ver un mensaje del oráculo cáncer dime si te ha gustado mis dime richard quiero que me lo hagas primero con las semillas y luego ve sacando filtros ve separando vale pues yo lo hago así cáncer vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude un mensaje del oráculo cáncer un mensaje del oráculo voy a voy a seguir voy a seguir barajeando vale esta mucho mucho dan saltos la sabiduría profunda me dicen cáncer vas a estar muy intuitivo muy intuitiva siento que vas a tener nuevas ideas nuevos proyectos siento que dios universo te va a dar sabiduría me dicen es muy importante que veas más allá de la oscuridad entonces si tú en estos momentos de repente me dices richard todo mi mundo es oscuro no hay solución todo es problema me dicen es muy importante que mires más allá de la oscuridad entonces esto va a pasar cáncer siento un libra esto va a pasar me dicen pero tienes que creer en ti tienes que tener fe sabiduría pura me dicen vamos a ver te voy a dar signos que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi cangrejito te voy a dar signos 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 dime si te gusta dímelo me sale capricornio piscis o acuario capricornio otra vez piscis o acuario me sale tauro o virgo me confirmó virgo libra ya está cariño ya está vamos a ver iniciales que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi cangrejito que dios universo me ayude hay una persona que reacciona hay una persona que le toca la mano de dios cariño y reacciona vale esta persona te busca la letra z la letra x la letra g la letra d y la letra r vamos a continuar vamos a ver las características las características cariño que se me va el tiempo dime si te gusta para la próxima lectura hacerlo más extenso vale cáncer que dios universo me ayude que dios universo me ayude entonces cáncer si tienes problemas económicos y tienes una deuda que pagar págalo si estás teniendo problemas económicos me están diciendo que dios te va a ayudar cariño la suerte te va a acompañar chicos chicos y también chicas porque es trabajo vale vamos a ver características para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que puede ser elemento tierra puede ser hombre o mujer pero moreno o morena o mulato vale puede ser tiene lo que es el cabello ricito muy crespo vamos a ver perdón me dice la carta del caballero de espadas puede ser que esta persona tú la has conocido en tu trabajo en tu empresa o vosotros trabajan juntos o estudian juntos también estamos hablando de una persona de elemento aire me vuelve a decir puede ser muy trigueño muy bronceado o moreno le encantan las motos me dicen cáncer le encantan las motos la carta también del 2 de oros hay una persona de rasgos caucásicos puede ser rubio rubia castaño castaña está en un lugar donde corre mucho viento hace mucho frío también está haciendo un balance posiblemente puede ser que está haciendo un balance entre su dinero y el amor a lo mejor de repente a vosotros le separa lo que es la distancia o a lo mejor está atrapado o atrapada lo que es en una relación por conveniencia y ahora está haciendo lo que es un balance vale pero está pensando muy bien la carta también de 4 de bastos sientes te sientes muy bien sientes de repente química conexión o te sientes bien con una persona de elemento fuego puede ser que sea una persona que le encanta el mundo de la noche le encanta de repente las fiestas le encanta la discoteca los bares o es una persona que conduce porque está de paso siempre o es una persona que está lo que es en la distancia o tú de repente vas a conocer a una persona en una reunión en un evento mi querido cangrejito espero que te gusta esta lectura corazón gracias por tu apoyo dime si te gustan las semillas para ampliarlo más para darte más información te quiero cariño hasta la vista sed feliz cáncer